Hola mi gente, aquí estoy con mi amigo Carlos Simón. Él compuso y cantó una canción el día que nos comprometimos al amarillo. Aquí os dejo con él. Había imaginado tu sonrisa, la quiero junto a mí. Tú serás la mujer de mi vida, la que tanto esperaba. Y hoy te quiero regalar cada uno de mis sueños. Tú eres uno de ellos y te quiero cada día más y más. Tú serás la mujer de mi vida, la que tanto esperaba. Y hoy te quiero regalar cada uno de mis sueños. Tú eres uno de ellos y te quiero cada día más y más. Hace tanto tiempo que había planeado este día. Y ahora estás aquí.